Yo, 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 yo creo que voy, solito estar, cuando me muera. He sido el incomprendido, ni tú ni nadie me ha querido, tal como soy. Pero yo, 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 yo solo estaré, y juraré, que cuando me muera. Aún así, con mis presagios, tendré tu nombre a flor de labios, y moriré. Miro una estrella y deja de brillar, toco una flor y se ha de marchitar. Mala suerte la que me tocó, es todo lo que quiero yo. Por eso sé que solo voy, yo no fui nada, 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 soy, ya sin ti. Yo, 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 yo lo estaré, y juraré, que cuando muera. Aún así, con mis presagios, tendré tu nombre a flor de labios, y moriré. ¡Suscríbete al canal!